La policía de Broken Arrow reveló al público el video de la cámara corporal de uno de sus agentes sobre el tiroteo en el que participó un oficial y que disparó a Troy Aspan, de 54 años de edad, quien finalmente murió. Esto ocurrió el domingo pasado en la noche. La policía de Broken Arrow señala que luego de una llamada llegaron al lugar, vieron el vehículo de este hombre, le marcaron el alto, pero no hizo caso. Minutos más tarde sale del vehículo, estaba armado con una pistola, por lo que el policía le disparó para luego darle los primeros auxilios, fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. El incidente estaba bajo investigación para determinar si la policía hizo uso correcto de la fuerza letal de forma justificada. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.